Mi vida se compone de emoción, el amor que le tengo lo demuestro cada vez que vengo al suicida saco de su coco ambiciones de llegar al cielo y que cumpla primero su misión después que comprenda mi visión, hijo puta al que regale un visón disfruta el tirón de los buenos momentos, yo conozco Mike Olfield, te cuento y a Riley Scott me da igual de corbato vestir de sport, tú si tienes pa' dos cubatas pa' ir de puta en tu fort después no tienes pa' tus hijos un balón ni una buena educación pa' que sea hombre de bien y no salga atracador ni ladrón la solución es cambiar y rectificar, no es su misión elige el camino pa' llegar al interior de la mina y descubrí que cada hombre es un dios dueño y señor de su construcción, el marrón es el color de las contusiones prefiero el padrino Scarface, entérate de quien es el rey y te trae electrones el logo de la H de plata, bebe lava, evita el radar, te ponía pico y bala aprende ya quien manda, anda, acepta las verdades aunque duelan como dientes de mamba quien viene de mal lo paga caro, extensiones de fuego a mil grados claro que te importa el gesto de un capo, claro que te escapes en plástico esclavo sílabas de criminal, fondant de pleno, HP es un clásico, group block veneno extra extra, quita que quemo, Nexus 6, escapa por tejados Blade Runner, replicante MC grave, no hay nada que hacer contra mi super hit, ¿sabes? golpes de la vida se olvidan en pares, voy hacia Bangkok, después de navidades cristales trotos, sueños en el lodo, ¿qué puta es mi ex? no preguntes cómo, todo se supera ríe el que acueda, sal a la calle o te ahoga la pena cuando llega la Black Rain, solo queda disfrutar, nunca te refugies en cocaine si un familiar se va, abraza a mi música, porque mi música es auténtica ¿dónde vas? hechizo de luna, respiro en el micrófono y causo vacunas recuerda bien la cara del rico, aquí en el espacio nadie escucha tus gritos es un rito, mi espíritu libre, escribe sin límite, cada vez que quiero viajo a Júpiter mis frases están siempre en órbita, me mantengo fiel a mi cruda libertad botezo y provoco un cruel huracán, vendaval, buscando lealtad en pies de ciudad no puedes esperar más, ¿dónde están? no los veo, no los creo, no me aportan nada mi squad trae lluvia negra, son los primeros en recorrer fronteras destierran toda aquella mentira, que salen de boca, sucia, escupen mierda no tienen labia, mi vida sabia, yo fundo academia, con cara seria tan cadabria, epidemia diaria, mi música historia, recrea histeria como un vuelo de Iberia, no es infamia, es real como la familia manuscritos sagrados comparados con la Biblia, en la previa profecía, que te guía, sea noche, sea día, no sería la primera provincia a conquistar con justicia palabras contundentes, líneas, absorbentes, credibilidad somos el énfasis de cada vocal Música 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 Gracias por ver el video.